Estimados vecinos que nos siguen a través de las ondas de MiraTV, son las 7 y 45 de la mañana del día 18 de diciembre del año 2012. Tenemos programada una sesión ordinaria para esta fecha y esta hora. En consecuencia, abrimos la sesión tomando la lista de rigor. Señorita Secretaria General, sirva a ser pasar lista. Señor Carlos Alarco Probaño. Señorita Rocío Andrade Boteri. Señora Patricia María del Río Jiménez de Olavide. Señora Franca Rey Camino. Señor Remy Valarreso Núñez. Señorita Carmen Milagro Chauca Valdés. Señor Luis Alfonso Molina Arlés. Señor Luis Alberto Silvanano. Señora María Pilar Bonilla Sánchez Lozada. Hay cuero, señor alcalde. Muy bien, con el cuero un reglamentario, entonces estamos ahora sí por instalar la sesión y vamos al siguiente punto, que es la aprobación del acta. Aprobación del acta de la sesión ordinaria del consejo de fecha 4 de diciembre de 2012. Los señores regidores y señoras regidoras tienen en su posesión el acta del caso. Vamos a someterla a debate si hubiese alguna situación que corregir. Si no la hay, procedemos a votar. Aquellos que estén a favor se van a hacer pensar en señal de conformidad. Muy bien, ha sido aprobada el acta por unanimidad. Siguiente punto, por favor. Estación despacho. No se ha presentado ningún documento en esta estación, señor alcalde. Muy bien, informes y pedidos. Sí, vamos a darle el uso de la palabra al señor Silvanano, al señor Molina. Señor alcalde, por su intermedio. Al señor Alareso, después en ese orden. Un saludo muy especial para los señores regidores, a usted y a todos los funcionarios de la municipalidad, ya que estamos en la última sesión ordinaria del año. Les quiero hacer llegar un saludo muy afectuosos y los mejores deseos para el año que se ve a vecina. Señor alcalde, existe una inquietud muy grande en un grupo de vecinos referente al pseudo árbol navideño que se encuentra en el parque emblemático Tradiciones. Todos los vecinos se preocupan y se preguntan, y yo también me hago la pregunta, ¿qué beneficio económico le representa a la municipalidad el tener un árbol comercial en un parque emblemático como es el parque Tradiciones? La respuesta la tiene usted, señor alcalde. Gracias. Muy bien, le damos el uso de la palabra al señor Molina para seguir con el orden y después le voy a dar respuesta al señor Silvanano. Buenos días, señor alcalde. Buenos días, señores regidores, funcionarios y vecinos que nos miran en MiraTV. Quiero aprovechar a desearles a todas las personas mencionadas que tengan una feliz Navidad. Hola, he recibido un correo de una vecina, la señora Marisol Viavicencio. El tema es, necesitamos ayuda referente a seguridad ciudadana. Se trata de la esquina de la primera cuadra de Sucre con la esquina de Chaverri, en donde se están ocasionando robos a carros y a personas. Ella señala en el correo que me envía que anoche llegó a las 10 y 30 del 13 de diciembre y a los 10 minutos hubo robos en esa dirección. Señala que no tiene cámara de seguridad, que en las noches en la primera cuadra de Sucre es oscura, no tienen paz ni tranquilidad, sobre todo cuando tienen hijos que salen y llegan tarde. Ella, señor alcalde, sugiere y pide a usted, a esta gestión, que se pongan cámaras para que puedan atrapar a una banda, o sea, aparentemente es una banda la que trabaja en estas esquinas. Y también solicita que se ponen los árboles, se ponen, ya que los árboles se juntan hasta las pistas de ambos lados, y para permitir una mayor iluminación. Yo al terminar la sesión, entregaré este correo para que usted, señor alcalde, ordene a quien corresponda, haga la gestión de correspondiente del pedido de esta vecina, que realmente me ha estado enviando varios correos porque necesita el apoyo de la municipalidad. Eso es todo, señor alcalde. Por otro lado, el día de hoy estoy presentando a la Secretaría General un pedido con respecto a lo mencionado por el regidor Silva Nano, para que me responda bajo qué características se han cedido los espacios públicos del óvalo del Parque Central y del Parque Tradiciones, para poner unos árboles, en la cual existe publicidad de dos empresas del medio. Eso es todo, señor alcalde. Bien, señora Pilar Bonilla, tiene usted el uso de la palabra. Buenos días, señor alcalde. Buenos días, regidores. Buenos días, todos. Esperaré al 21 para saludarlos antes de fiestas. Señor alcalde, efectivamente, hay varios vecinos quejándose sobre cómo es posible que en el Parque Tradiciones hayan puesto un árbol de esa calidad y esa forma. Es exageradamente publicitario, ni siquiera es una publicidad disimulada, sino es exageradamente publicitario. Lo mismo que el del óvalo, que quizás no lo sea tanto. Yo recuerdo, señor alcalde, cuando los dos éramos regidores y se hizo un árbol que era horroroso, un árbol metálico que lo hizo Tim. Cuando yo le pregunté al alcalde cuál era la razón por qué habían aceptado que tenía que ser un árbol tan horrible, quizás me tapó la boca porque me dijo, por este árbol le están dando tal cantidad, que era una fuerte cantidad para materiales en ese tiempo que se construía de la Casa del Adulto Mayor, como figura acá en el Consejo, en las actas de ese tiempo. Entonces, quisiera saber cuál es la razón por la que se han hecho estos dos árboles. Gracias, señor alcalde. Muy bien. ¿Algún otro regidor que quede su uso de la palabra? Si no lo hay, voy a dar una breve respuesta a las cosas planteadas. A perdón, señor Balareso, discúlpeme. ¿Usted tiene el uso de la palabra? Gracias, señor alcalde. Simplemente para aprovechar esta última sesión ordinaria, para mandar un saludo a los vecinos, para dar un saludo a este consejo, a los funcionarios de la municipalidad. Quería aprovechar para leer una pequeña reflexión sobre Navidad, que el día de ayer nos hizo llegar un sacerdote de la universidad. No sé si es que me permite leerlo, señor alcalde. Por favor. Gracias. Como sabrán, nos acercamos nuevamente a la fecha de mi cumpleaños. Todos los años se hace una gran fiesta en honor y creo que este año sucederá lo mismo. En estos días la gente hace muchas compras. Hay anuncios en la radio, en la televisión, y por todas partes no se habla de otra cosa sino de lo poco que falta para que llegue el día. La verdad es agradable saber que al menos un día al año algunas personas piensan un poco en mí. Como tú sabes, hace muchos años que comenzaron a festejar mi cumpleaños. Al principio no parecían comprender y agradecer lo mucho que hice por ellos, pero hoy en día nadie sabe para qué los celebran. La gente se reúne y se divierte mucho, pero no saben de qué se trata. Recuerdo el año pasado, al llegar el día de mi cumpleaños, hicieron una gran fiesta en mi honor. Pero ¿sabes una cosa? Ni siquiera me invitaron. Yo era el invitado de honor y ni siquiera se acordaron de invitarme. La fiesta era para mí y cuando llegó el gran día me dejaron afuera. Me cerraron la puerta y yo quería compartir la mesa con ellos. La verdad no me sorprendió, porque en los últimos años todos me cierran la puerta. Como no me invitaron, se me ocurrió estar sin hacer ruido. Entré y me quedé en un rincón. Estaban todos bebiendo. Había algunos borrachos contando chistes, carcajeándose. La estaban pasando en grande. Para colmo, llegó un viejo gordo vestido de rojo, de barba blanca y gritando jo, jo, jo. Parecía que había bebido de más. Se dejó caer pesadamente en un sillón y todos los niños corrieron hacia él diciendo, Papá Noel, Papá Noel, como si la fiesta fuera en su honor. Llegaron las doce de la noche y todos comenzaron a abrazarse. Yo extendí mis brazos esperando que alguien me abrazara y, ¿sabes? Nadie me abrazó. Comprendí entonces que yo sobraba en esta fiesta. Salí sin hacer ruido, cerré la puerta y me retiré. Tal vez crean que yo nunca lloro, pero esa noche lloré. Me sentía destruido como un ser abandonado, triste y olvidado. Me llegó tan hondo que al pasar por tu casa, tú y tu familia me invitaron a pasar. Además, me trataron como a un rey. Tú y tu familia realizaron una verdadera fiesta en la cual yo era el invitado de honor. Además, me cantaron villancicos. Hacía tiempo que a nadie se le ocurría hacer eso. Que Dios bendiga a todas las familias como la tuya. Yo jamás dejo de estar en ellas en ese día y todos los días. También me conmovió el pesebre que pusieron en el rincón de tu casa. ¿Sabías que hay países en que están prohibiendo poner nacimientos? Hasta lo consideran ilegal. Otra cosa que me asombra es que el día de mi cumpleaños, en lugar de hacerme regalos a mí, se regalan unos a otros. ¿Tú qué sentirías si el día de tu cumpleaños se hicieran regalos unos a otros y a ti no te regalaran nada? Una vez alguien me dijo, ¿cómo te voy a regalar algo si a ti nunca te veo? Ya te me generas lo que le dije. Regala comida, ropa y ayuda a los pobres. Visita a los enfermos, a los que están solos y yo los contaré como si me los hubieras hecho de mí. Cada año que pasa es peor. La gente solo piensa en las compras y los regalos y de mí ni se acuerdan. Finalmente, para algo que decía el santo ordinario, que Jesús nació en una gruta de Belén porque no hubo lugar para ellos en el mesón. No me aparto de la verdad teológica si te digo que Jesús está buscando tu vida posada en tu corazón. Una feliz navidad. Bien, muchas gracias. Voy a dar respuesta a las preguntas que se han formulado, con cargo a dar una respuesta también por escrito, dado que se ha mencionado que hay un pedido en esa línea. Ambos árboles han sido puestos por empresas privadas y ambos árboles responden a una necesidad de poder tener justamente una expresión navideña en algunos puntos de la ciudad. En los dos casos se ha hecho una valorización y por esa valorización se ha recibido, en el caso del árbol de Lange, unos pasajes que son nacionales e internacionales que van a ser en algún momento entregados, rifados, sorteados entre el personal de la municipalidad. Y por otro lado, con relación al otro árbol, se ha hecho una valorización que también va a responder a espacios en el diario El Comercio que van a ser utilizados para temas como, por ejemplo, los anuncios tributarios o las cosas que nosotros solemos sacar en dicho diario. Los detalles van a ser respondidos en su oportunidad y en su momento. Y con relación al tema de la situación mencionada por el regidor Molina, de la calle Sucre, acá tenemos al señor Augusto Vega en sala, le pediría que directamente con él haga las coordinaciones y sería bueno que no se espere a las sesiones de consejo y sería bueno que usted haga un esfuerzo para venir un poco más durante los días de desarrollo de la administración. Por ejemplo, ayer lo estuvimos esperando para la rendición de cuentas, no sé si ha gustado que usted estuviese presente, no estuvo, como tampoco ha estado en las rendiciones de cuentas pasadas. Es bueno podersear los espacios para poder conocer, para poder informar y para poder dialogar con la administración. Dicho esto, voy a pasar a un informe muy breve acerca de mi viaje realizado en los días pasados y que fue autorizado por el Consejo para asistir a España, concretamente a Madrid. Como ustedes bien saben, yo fui invitado por el gobierno español a través del ICEX, que es el Instituto de Comercio Exterior de España, para poder participar de una misión inversa. Las misiones inversas significan que diversos funcionarios de varios países van invitados a España en este caso y participan con autoridades en situaciones que pueden generar nuevas tecnologías o que pueden llegar nuevas tecnologías a los países de los cuales son invitados los funcionarios. El primer día tuvimos una reunión en el Ayuntamiento de Madrid, donde se nos explicó cómo trabaja el Ayuntamiento de Madrid el tema de sus residuos sólidos, viéndose que desde lo que es recojo, traslado, disposición y lo que también significa el trabajo de los residuos sólidos finales que tienen un valor, está en manos de terceros concesionados por el Ayuntamiento. Y en esa cadena hay una cadena donde siempre se busca la generación de valor y un cuidado ecológico de importancia. Al día siguiente tuvimos una reunión en el Ministerio de Economía y Competitividad de España con una serie de empresarios, habían más de 40 o 50 empresarios con quienes primero se les expuso las realidades de los países que habíamos sido invitados y después cada uno de los empresarios expuso lo que ellos hacen y ofrecieron algunos servicios dándose una ronda de negocios, como lo llaman ellos ahí. De ahí hemos visitado varias de las empresas que dan servicios de reciclaje en Madrid, habiéndose tomado algunas de estas experiencias como experiencias que podrían ser aplicables aquí en Sudamérica. Eso es todo lo que tengo que informar y si alguien quiere saber algún detalle adicional, encantado de podérselo brindar de manera personal. Regidora Bonilla. Señor alcalde, me gustaría que se cuantifique la cantidad en dinero que van a donar tanto el comercio como el AM. Y por otro lado, efectivamente hoy día es la última sesión extraordinaria, la próxima será extraordinaria. Quiero saludar por tu habilidad a todos los vecinos, a los funcionarios, trabajadores y a todos los regidores y regidoras de este municipio deseando de que todos desde ya, sobre todo este mes y hasta que termine, abran sus puertas al señor, como bien ha dicho Remo. Gracias. Bien, muchas gracias, señorita Secretaria General. Tiene usted también algunas cosas que informar, entiendo. La primera de ellas es que la Secretaría General ha recibido los informes números 273 y 298 del presente año remitidos por la Gerencia de Administración Tributaria respecto a la recaudación tributaria correspondiente a los meses de octubre y noviembre del 2012, lo mismo que voy a dar lectura en la parte pertinente. Respecto a la recaudación de octubre, se alcanzó la suma de 6.986.303 nuevos soles, lo que significa un incremento de 514.354, en tanto que la recaudación del mes de noviembre fue de 11.237.056, significando un incremento de 2.461.544 nuevos soles al obtenido en similar periodo en el año 2011. En relación a los ingresos tributarios del mes de octubre, se alcanzó una recaudación de 2.950.662 nuevos soles, la cual muestra un incremento de 30.782 nuevos soles respecto al obtenido durante el año pasado, mientras que la recaudación tributaria alcanzada en el mes de noviembre fue de 6.817.611 respecto al obtenido en el año 2011. Y en relación a la recaudación acumulada de enero a octubre, se alcanzó una recaudación de 117.788.139 nuevos soles y de enero a noviembre fue de 129.025 nuevos soles. Es todo, señor alcalde. Y en relación al otro punto, señor alcalde, es que la comisión encargada de elegir a las personas que son condecoradas y distinguidas con la medalla cívica ha considerado otorgar esta distinción al señor Raúl Vargas Vega en reconocimiento de su notable labor educativa, investigadora y periodística en beneficio de la comunidad en general. Este punto no se encuentra efectivamente en la orden del día. No sé si considera usted poder pasarlo a la orden del día. Bien, vamos entonces a someterlo a votación. Aquellos miembros del consejo que consideren pertinente pasar este punto a la orden del día, sirvanse a expresarlo en señal de conformidad. Ha sido aprobado por unanimidad. Muchas gracias. Entra a la orden del día. Siguiente punto, por favor. Orden del día. Proyecto de ordenancia que aprueba el monto por emisión mecanizada de actualización de valores, determinación de tributos y su distribución a domicilio del impuesto predial y arbitrios municipales del año 2013. Al debate. Si no hay debate procederemos a votar. Aquellos miembros del consejo que estén a favor, sirvanse a expresarlo en señal de conformidad. Ha sido aprobado también por unanimidad. Muchísimas gracias. Siguiente punto. Proyecto de ordenanza que aprueba la modificación del reglamento de organización y funciones de la municipalidad de Miraflores. Al debate. Si no hay debate también procederemos a votar. Esto también viene con un dictamen favorable. Se procede a votar. Aquellos que estén a favor, sirvanse a expresarlo en señal de conformidad. Ha sido aprobado por unanimidad. Muchas gracias. Siguiente punto. Proyecto de acuerdo de consejo que deja sin efecto el acuerdo de consejo número 018-2011 de fecha 15 de marzo del 2011 que aprobó la adenda al convenio de cooperación interinstitucional entre la municipalidad de Miraflores y la unidad de gestión educativa local UGEL número 07 del Ministerio de Educación y aprueba la nueva propuesta de convenio de cooperación interinstitucional entre las mencionadas partes. Al debate. Sí, señor Molina tiene el uso de la palabra. Gracias, señor alcalde. Mi voto va a ser a favor, pero sugiero que para que no regrese varias veces, porque ya tenemos tres veces en este tema, que los funcionarios negocien mejor esta clase de convenios, para que no vuelvan nuevamente a ser aprobados o desaprobados en esta sesión. Por eso mi recomendación es que, por favor, se negocie bien en las próximas. Pero mi voto es a favor. Bien, solo para poder informar claramente, estos son cambios que nacen de la propia conducta de la UGEL o después de haber pactado ciertas cosas, la UGEL ha repropuesto ciertas cosas, como nos han sucedido en algunas otras oportunidades con otras municipalidades, en fin. Yo no diría que es un tema de mala negociación de los funcionarios, sino quizá de falta de palabra o de mantenimiento de la palabra por parte de la UGEL. Pero bueno, en fin, ya lo estamos acá corrigiendo y haciendo que las cosas se puedan dar. En consecuencia, vamos a proceder a votar. Aquellos miembros del Consejo que estén a favor, sirvanse de expresarlo en señal de conformidad. También ha sido aprobado por unanimidad. Muchísimas gracias. Siguiente punto. Proyecto de acuerdo que aprueba la modificación solicitada por la dirección del Programa Sectorial 2 de la Unidad de Gestión Educativa Local número 07 San Borja, respecto al número de horas que como jornada laboral le corresponde al Código de Plaza 78-180-191-81-118, siendo estas 25 horas, según el detalle contenido en la cláusula sexta del Convenio de Cooperación Interinstitucional entre la Municipalidad de Miraflores y la Unidad de Gestión Educativa Local, UGEL número 07 del Ministerio de Educación. Al debate, sí, regidora Franca Rey. Señor alcalde, solo para precisar que esto también es un tema de UGEL, falta de precisión por parte de UGEL, pero lo estamos modificando o conviniendo con ese proyecto. De acuerdo, muchas gracias. ¿Algún otro miembro del Consejo que quiera hacer uso de la palabra? Si no lo hay, entonces procedemos a votar. Aquellos miembros que estén a favor, sírvanse expresarlo en señal de conformidad. Ha sido también aprobado el proyecto por unanimidad. Muchas gracias. Siguiente punto. Proyecto de acuerdo del Consejo que autoriza la sugerencia de contabilidad y finanzas, efectuar la implementación de las acciones de saneamiento, de acuerdo a la propuesta presentada por el Comité de Saneamiento Contable, consignada en las actas número 015-2012-CSM-MM y 16-2012 y número 17-2012, de fechas 26 de octubre, 7 de noviembre y 27 de noviembre del presente año. Denominadas actas del Comité de Saneamiento Contable de la Municipalidad de Miraflores. Al debate. Sí, señor Silvanano, tiene usted el uso de la palabra. Señor Alcalde, por su intermedio y con todo respeto, no es un debate lo que intento presentar, sino simplemente saludar y agradecer al personal que ha tenido a cargo este tema, porque a través de las varias reuniones que hemos tenido los Comités de Economía y Asuntos Jurídicos, hemos comprobado una excelente labor del personal a cargo de la señora Gloria Pau, para la cual les va desde mi parte, mis sinceras felicitaciones y agradecimiento, porque en ese trabajo la Municipalidad ha ordenado cuentas desde el año 2005, más o menos, y se han aclarado aproximadamente como que 4 millones de soles que aparentaban ser deuda, no era así, sino estaban los asientos contables mal hechos y ellos lo han corregido. Por eso, desde ya, a la señora Gloria Pau y a su personal, mi agradecimiento y felicitaciones. Gracias. Muchas gracias también. Hacemos extensivo este agradecimiento. Tenemos acá a la señora Gloria Pau, a Ruth Gabelán, Carmen Mancilla, Rafael Velázquez, personas que han estado involucradas y trabajando con este tema, y a algunos otros que de repente no los nombramos, que son siempre esos actores ocultos, pero que también están trabajando y haciendo que las cosas se den. Un agradecimiento real para ellos. Me parece que la señora Bonilla también está pidiendo el uso de la palabra. Adelante. Sí, señor alcalde, efectivamente. Siempre hay que reconocer lo bueno. Creo que esto ha sido magnífico, la labor de trabajo, tanto de la señora Gloria Pau, como de todo su equipo. Nos hemos reunido varias veces, nos han dado todo tipo de informaciones y respuestas a nuestras dudas, y sabemos que han hecho un gran trabajo. Por lo tanto, verdaderamente, felicitaciones a ella y a todo su equipo. Gracias, señor alcalde. Gracias, regidora. Le damos el uso de la palabra a la regidora Patricia del Río de Olavide. Gracias, señor alcalde. Bueno, me aúno a esas felicitaciones y además el reconocimiento de personas que supuestamente están, no en oposición, pero que no son de nuestro grupo. Les agradezco su felicitación y además el reconocimiento profesionales para que vean el tipo de profesionales que tenemos en la municipalidad. Muchas gracias. Muchas gracias, regidora. Señor Carlos Alarco, teniente alcalde. Sí, también para aunarme a esta felicitación y hacer el comentario que muchas de las buenas prácticas que tenemos en la municipalidad son muy visibles, pero acá tenemos una muy buena práctica en el equipo liderado por la señora Gloria Pau, que es una excelente práctica, pero no tan visible. Sin embargo, esta buena práctica nos está permitiendo tener perfectamente registrado, día a día, todos los movimientos contables del municipio, lo cual nos está dando a futuro una tranquilidad en cuanto a no volver a encontrar y tener que estar haciendo estos saneamientos. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, señor teniente alcalde. ¿Algún otro miembro del consejo que quiera hacer uso de la palabra? Sí, le damos el uso de la palabra a la señora Carmen Chau. Señor alcalde, buenos días, señores regidores, funcionarios. Sí, también me auno a las felicitaciones al grupo de la señora Gloria Pau. Sé que se han reunido varias veces. Yo he participado, no soy miembro de esa comisión, pero reconozco que han trabajado limpiamente y que están demostrando una efectividad a uno para nuestro distrito. Muy bien, si no hay más temas, entonces qué tratar y para que esto no se siga extendiendo en halagos, vamos a proceder a votar. Aquellos miembros del consejo que estén a favor de aprobar este proyecto sirvan a expresarlo en señal de conformidad. Ha sido aprobado también por unanimidad. Muchas gracias. Siguiente punto. Proyecto de acuerdo de consejo que otorga la medalla cívica municipal de Miraflores a la señora Elida Brero Pinasco en el grado de vecina destacada, categoría de artes, en reconocimiento a su notable actividad artística y contribución a la cultura en beneficio de la comunidad en general. Al debate, regidora Franca Rey Camino. Gracias, señor alcalde. No hubo ninguna duda cuando se nos hizo esta propuesta de otorgarle a la señora Elida Brero la medalla cívica. Conocemos su amplia trayectoria en el cine, en la televisión, en el teatro y quienes hemos tenido oportunidad de verla, trabajar. Nos ha acercado a la cultura y siempre dentro del cine y del teatro y la cultura peruana. Además, es una persona llena de vida, con una lucidez impactante, destacadísima en lo que hace, con un don de gentes a toda prueba. Entonces, vamos a estar muy contentos de tenerle ese día aquí cuando usted le entre en la medalla cívica. Gracias, señor alcalde. Muchas gracias por su intervención. No sé si hay algún otro miembro del consejo que quiera hacer uso de la palabra. Si no, vamos a proceder a su votación. Aquellos miembros del consejo que estén a favor del otorgamiento de esta medalla cívica a la persona mencionada. Por favor, si iban a expresarlo en señal de conformidad, levantando la mano. Ha sido aprobado entonces también por unanimidad. Muchas gracias. Siguiente punto, señorita secretaria general. Proyecto de acuerdo del consejo que otorga la medalla cívica municipal de Miraflores en el grado de vecino ilustre en las categorías de literatura y de ciencias humanidades al señor Raúl Vargas Vega en reconocimiento a su notable labor educativa, investigadora y periodística en beneficio de la comunidad en general. Al debate. Sí, regidora Fran Carré y Camino de nuevo como presidenta de la comisión. Igual, señor alcalde. Gracias. Igual en el caso del señor Raúl Vargas, conocido por todos, un gran comunicador y fue aprobado obviamente por unanimidad. Gracias. Muchas gracias. Entonces vamos a proceder también a votar con esta unanimidad que precede a la votación. Aquellos miembros del consejo que estén a favor, sírvanse a expresarlo también en señal de conformidad. Muchas gracias. Ha sido aprobado entonces por unanimidad. No sé si tenemos algún otro punto. Es todo, señor alcalde. Como no hay más puntos a tratar, vamos a pedirles a los miembros del consejo la exoneración de la aprobación del acta para la ejecución inmediata de estos acuerdos tomados. Aquellos que estén a favor, sírvanse a expresarlo en señal de conformidad. Muy bien. Entonces, dispensada que ha quedado el acta, o sea, la aprobación del acta, estos acuerdos son de inmediata ejecución. Y se levanta la sesión no sin antes decirle a los vecinos que nos están siguiendo a través de las ondas de Miratv, que es el deseo de la Municipalidad de Miraflores y de su alcalde el que tengan una feliz Navidad. Y probablemente, como quiera, que la siguiente sesión solamente es extraordinaria, aprovechamos también esta tribuna de las sesiones ordinarias para desde ya desearles un feliz año 2013. Un abrazo para todos y hasta la próxima oportunidad. Se levanta la sesión. Gracias.